¡Huy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo sinceramente inesperado, pero bueno, ya que lo han anunciado y que yo, pues sinceramente No me apetece ponerme a estudiar, aunque me tenga que poner, el viernes tengo un examen, chavales Y es que no me apetece estudiar, soy una persona que no le gusta estudiar, yo creo que como a todo el mundo Pero a mí me gusta muy poco estudiar, ¿no? Aunque bueno, me tendré que poner hoy, aunque sea 20 minutos Pa' leerme todo un poco y yo que sé, pero bueno, ya que ha salido esto, lo grabo Porque es que no me apetece estudiar, coño, ya está, prefiero hacer esto Así que nada, chavales, se han anunciado los drops del Sheech Invitational como todos los años Con esta nueva, bueno, con esta competición, no nueva competición, porque lleva desde que salió el R6 Con esta competición siempre hay unos drops que en este caso te los dan por ver el directo en Twitch Básicamente lo que tienes que hacer es como todos los años, sincronizar tu cuenta con Twitch Y todo eso, abajo en la descripción tendréis una página, en este caso esta Donde básicamente os explican todo lo que dan, como hacerlo Y aparte todos los canales en los cuales os podéis ganar estas skins Estos alfapacks, estos bundles del Sheech Invitational Que bueno, como bien habéis visto aquí, es todo esto Más, bastantes cosas Tenemos aquí bundles, battle pass point, alfapack, bueno una cosa impresionante Pero luego si te vienes a esta página, que como digo tienes abajo en la descripción Que bueno, si te interesa tienes que irte porque están todos los canales en los cuales puedes recibir estos drops La verdad, que sinceramente hay más cosas todavía Está bastante, bastante game Bueno esta es la imagen que os he enseñado Que si amuleto, que si bundle, 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 tal Está fenomenal También tenemos bundle para Iana Oye, bastante, bastante bien Aquí os pone los tiempos Aquí os pone del 8 al 12 Todo el tipo de fechas Que no me voy a parar a leer porque sinceramente Me da bastante, bastante pereza Que si fechas, porque claro Esto no lo vais a conseguir desde el primer día Sino que primero Se podrá conseguir por ejemplo El bundle de Yana a partir Del día 3 de febrero Y a lo mejor el bundle De pulse se podrá conseguir A partir del día 9 de febrero Para que no puedas conseguir todo Desde el primer día y te tienes 24 Horas mirando el stream y Te lo ven todo, vale, así que Lógicamente lo hacen por eso, aquí tenéis Todo, como digo, fechas, amuletos Tenéis también skins Para las armas, tenemos también Amuletos, tenemos también Un montón de cosas La verdad, el trato para la tarjeta de operador De, bueno, de De esta disposición, aquí dice Explosión de la ART Pero bueno, porque es la traducción, pero bueno, las tarjetas Estas que salen en las partidas y todo esto La verdad que está bastante guapo Amuleto VIP, diseño de arma Casco Sitch Invitational Uniforme Sitch Invitational, amuleto Kite eSport Diseño de arma AUG Uniforme único en su clase Bueno, un montón de cosas Tenéis aquí un montón de cosas, así que bueno Lo tendréis abajo en la descripción Todo esto, la verdad Hay un montón de cosas Sinceramente Han dado Muchas Pero que muchas cosas esta vez Y ya por fin Parece ser que Repetir No puede repetir Porque Porque antes Te podían dar algo Los Alpha Pack Por ejemplo Podían darte algo Que bueno, que cojones Creo que este año también Creo que este año Si te toca un Alpha Pack Y tienes la mala suerte Que te toca Lo que ya tenías Pues bueno Pues mala suerte Y es lo que te llevas Creo que eso Sigue estando así Aquí tenéis Toda la lista de los canales Para que Bueno, que van a repartir Drop En este Sitch Invitational Y esto tiene que quedar Bastante, bastante poquito Yo sinceramente Bueno, es que lo ha pedido Un montón de gente Esto es una locura Vamos a ver si vemos Alguien de España Tú Que me ha parecido Haber aquí A gente de España Puede ser Diría que Mira El Excite El Excite Ahí lo vemos A Alex Polo También tenemos A Noelia G Que no sé quién es La verdad Vasco Bluespot Mr. Boy Bueno Pues mira Parece ser Sarika Esta Esta chica Me la he cruzado Alguna que otra vez También Spirit Atenea Mewel Ahí lo tenemos A Tipical Caramelo Barrebaja Ninja También lo ha pedido Mi colega Melo Drit GG Bastante, bastante bien Hay gente que La verdad que lo ha pedido Porque ahora creo que Con el tema este Del Sitch Invitational Pues bueno Podías pedir En este caso Lo del tema De los drops Que bueno Para que tú puedas ver También el tema Del Sitch Invitational En directo Y Y poder repartir drop Eso me parece la polla Porque por supuesto Va a estar mucha más gente Viéndolo y tal Así que bueno Si no queréis ver A la gente de España Que hay mil personas De España Que lo estarán dando Pues bueno También tenéis los canales Oficiales Canales de italianos De portugueses De franceses De todo Vale Así que nada Chavales La verdad que Muy bien todos Sinceramente Vamos Bueno Vamos no Van aprendiendo poco a poco Esto de los streamers Que se lo hayan Perdón Dado a prácticamente Todo el mundo Me parece increíble Y sobre todo Que hayan puesto Más de cuatro bundles Pues la verdad Que está Bastante Bastante guapa Así que chavales Espero que os haya gustado Este mini vídeo Cinco minutos y medio Es lo que hay Lo único que tenéis que hacer Es sincronizar En este caso La cuenta De Twitch Con la de Upleo Y Steam Donde tengáis el juego Y a partir del día Pues aquí lo tiene que poner Bueno Mira Sintonice los días del juego Del 8 al 12 de febrero Del 14 al 16 Y del 18 al 20 de febrero Para grabar el paquete YSport Para el Sitch Invitarse al 2022 Pues ahí lo tenéis Amigos Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós Adiós Chao Chao